¡Suscríbete al canal! Y bueno, primero que nada quiero plantear la idea que estoy proponiendo, ya que específicamente yo creo que Blast podría estar construido como un némesis directo de Saitama. ¿Pero a qué me refiero con esto exactamente? Como sabemos, en el mundo de los superhéroes normalmente existe un villano construido para ser el némesis perfecto de su rival o el héroe, contraponiéndose a todos los ideales del mismo, además de también rivalizar incluso en diseño. Algunos ejemplos de este tipo de rivales son Batman y Joker, Spider-Man y Venom, Superman y Lex Luthor, y por último el más claro de todos, Flash y Flash Reverso. Proponiendo esta idea, a mi parecer Blast podría estar siendo construido para ser un némesis o rival perfecto de Saitama, ya que hasta el momento en la historia de One Punch Man, sabiendo que normalmente se trata de hacer una parodia de todos estos elementos, se me hace muy extraño que hasta este punto no tengamos un rival directo para Saitama creado como su contraparte. En este caso creo que Blast podría ser el elegido, y honestamente tengo varias razones para esto. En primera instancia, aquellos aspectos en los que puede contraponerse, y también que de acuerdo a lo revelado de Blast, este podría tener ciertas actitudes de villano, que tal vez en un principio no sean tan grandes, pero que puedan irse desarrollando con su presentación hasta llegar a corromperlo. Pero ya estaremos hablando más al respecto. Lo primero que quiero presentar son aquellos aspectos en los que ambos héroes rivalizan o se contraponen. En primera instancia, algo que podría sonar contradictorio es que ambos héroes tienen el mismo hobby, es decir, ser héroes. Pero a pesar de que su ideología se base en esta misma idea, a mi parecer la manera de actuar de ambos es muy distinta, y también es muy distinto el héroe que ambos desean ser y la seriedad con la que se toman este hobby. Ya analizaremos mucho más profundamente este aspecto después. Continuando con esto, otro aspecto que se me hace importantísimo es el diseño de ambos personajes. Ya que sí, por un lado tenemos a nuestro calvo con capa, el cual como ya lo mencioné es calvo, también tiene un traje desalineado, además de tener expresiones aburridas la mayor parte del tiempo. Por otro lado tenemos a Blast, un personaje con una melena abundante, que también tiene un traje muy bien hecho y que se ve espectacular con un diseño tremendo, además de una actitud que libera confianza y felicidad. La verdad es que al ver a estos dos personajes nos damos cuenta rápidamente que son polos opuestos. Pero bueno, el diseño no es todo, ya que en contexto general también son bastante diferentes. Ya que uno es reconocido como el héroe clase S número 1, llevándose con esto todo el apoyo de la población e incluso de la asociación de héroes que le permite hacer lo que él quiera. Mientras que por otro lado tenemos a Saitama, un héroe poco reconocido, que incluso ha llegado a ser abucheado y también culpado por varios incidentes en los que ha participado, siendo reconocido únicamente con los pocos héroes que se han dado cuenta de su verdadero poder. Y bueno, llegamos a este aspecto, el aspecto de los poderes, ya que a mi parecer también Blast y Saitama son considerados como los héroes más poderosos dentro del universo de One Punch Man, obviamente dejando en claro que Saitama está en un nivel superior. A pesar de todo esto, yo creo que aquí también podría haber una diferencia, sobre todo en la manera en la que estos obtienen sus poderes, ya que como sabemos Saitama lo obtiene a través de entrenamiento y esfuerzo. Obviamente después de romper su limitador, el poder de Saitama se descontrola, pero aún así tuvo que dar todo lo que tenía para lograrlo. Por otro lado tenemos a Blast, que en este momento todavía no se nos especifica cómo obtuvo sus poderes, pero a mi parecer este podría ser construido como un personaje que obtuvo las cosas regaladas, es decir, este tiene un enorme poder sin realizar el menor esfuerzo. Creo que esa sería una contraposición directa para Saitama, obviamente como mencioné aún no tenemos respuestas sobre el origen de sus poderes, pero esta posibilidad me parece bastante factible. De hecho tenemos la teoría de que sea el mismo dios aquel que le dio sus poderes, y la verdad esto me parecería muy bien, ya que mientras Saitama sería aquel que rompió el limitador de dios, Blast sería aquel al que dios le dio su poder, convirtiéndolo mucho más en un duelo predestinado. Y bueno ahora sí pasamos al que para mí podría ser el punto más importante, y también la fuente tal vez del conflicto entre estos dos personajes, la cual es el ser capaz de matar humanos. Sabemos que a pesar de las actitudes de Saitama, este tiene reglas morales muy fuertes las cuales no le permiten asesinar a un ser humano. Recalcando esto en el momento en que se niega a asesinar a Garou a pesar de todo lo que había hecho. Él obviamente no tiene problemas en acabar con monstruos, pero cuando se trata de humanos prefiere abstenerse. Por otro lado Blast ha demostrado tener una brutalidad sin precedentes, sobre todo en los eventos de la aldea ninja, pero ya lo comentaremos más adelante. Como dije esta podría ser una razón muy buena para un conflicto entre ambos héroes. Pero bueno ya dejando en claro los aspectos en los que Saitama y Blast llegan a diferenciarse, ahora hablaremos de las razones por las que Blast, el héroe número uno, podría corromperse o llegar a convertirse en villano o antagonista. Y acá a pesar de que este se ha presentado como el más grande héroe de la historia de la humanidad, creo que hay varios aspectos que nos podrían llevar a creer que este no es tan bueno del todo. En primera instancia hay que reconocer que no se sabe mucho al respecto de Blast, pero varias de las cosas que realmente sabemos podrían tomarse como actitudes negativas. Uno de los eventos más recordados es que sabemos que este salvó a Tatsumaki, aunque en ese momento su objetivo específico era el cubo y no tanto salvar a alguien. Por otro lado también le deja un mensaje muy claro a Tatsumaki, en el cual menciona que ella debe defenderse por sí misma y no depender de los demás. Este mensaje a pesar de que suene muy bueno y sea parte de la motivación de Tatsumaki, también nos refleja que la ideología de Blast es bastante individualista y un tanto narcisista. Es decir que él se cree capaz de hacer lo que sea sin necesidad de tener el apoyo de nadie. Obviamente sabemos que un enorme poder conlleva una gran responsabilidad, y también un gran poder puede corromper a las personas, siendo esto lo que podría pasarle a Blast. Por otro lado también un testigo fidedicto de las actitudes de Blast es su mismo hijo Blue, ya que este ha sido el principal exponente de las actitudes negativas de Blast, criticándolo en todo lo que hace y resaltando la irresponsabilidad del mismo, ya que actualmente sabemos que es más que nada una fachada para la asociación, para que el mundo crea que está a salvo pero realmente Blast nunca está disponible. Pasando a otro aspecto realmente importante que es que él no recibe órdenes de nadie y hace lo que quiere. Esto se deja en claro ya que a pesar de que se dice que supuestamente aparecerá cuando la humanidad lo necesite, él no ha aparecido con una gran cantidad de amenazas que realmente representan un peligro para la humanidad, como es el caso en un principio de Boros y también la aparición de la asociación de monstruos y el mismísimo Garou. En este arco en el manga sí lo vemos aparecer, pero realmente creo que no va a intervenir para ayudar a sus compañeros héroes. Por otro lado a pesar de que él menciona que está reuniendo los cubos, para evitar que Dios escape posiblemente también puede hacer que los está reuniendo para liberarlo. Todavía hay demasiados misterios ocultos acerca de Blast, ya que realmente si la teoría de que Blast recibió los poderes de Dios es verdad, esto reforzaría un elemento que muchos de ustedes me comentaban, y es que Dios solo da su poder a seres malignos. Y esta sería la razón por la que Dios le dio su poder a Blast. Tal vez Blast en un principio era un verdadero héroe con ideales bien forjados, pero Dios detectó la oscuridad que había dentro de él y sabía que dándole su poder podría corromperlo poco a poco. Ya que uno de los eventos donde más se deja en claro todo esto es en el ataque a la aldea ninja, dejando en coma al líder de la misma, para posteriormente realizar una masacre con la generación ninja de Sonic, siendo esta una de las principales razones por las que Sonic siente resentimiento hacia los héroes. De hecho claramente este podría ser un punto de inflexión para Blast, siendo el momento directamente en el que cruzó al lado oscuro. Pero bueno, en términos generales, creo que Blast sí es un héroe, porque hay varias acciones que ha hecho con el fin de proteger a la humanidad. Pero a mi parecer este poco a poco podría irse corrompiendo, tal vez debido al contacto con los cubos de Dios, además de posiblemente haber recibido poder de él. Incluso esta posible corrupción de Blast también podría ser el motivo de su retiro. Es decir, que él ya no se siente en la capacidad de ser un héroe, debido a que podría ser un peligro para los demás. Y de esta misma manera, un regreso de Blast a futuro podría implicar directamente que su paso al lado oscuro está completo, y ahora reaparezca pero como un verdadero villano. Honestamente me parecería algo espectacular un arco con Blast como antagonista. Y esto no solo es porque podríamos ver un encuentro entre Blast y Saitama, que creo que medio mundo lo está esperando, sino también por el escenario que podría presentarse. Ya que me imagino un conflicto de ideologías entre Saitama y Blast, debido a como ya lo mencioné, el asesinato de humanos criminales. Y de esta manera, debido a la furia de Blast, haría que Saitama sea considerado como enemigo público, obviamente Blast siendo apoyado por todo el público al ser el número uno, y también teniendo el respaldo de la asociación de héroes. Mientras que Saitama sería prófugo de la justicia, apoyado por los pocos héroes que realmente creen en él, y posiblemente algunos villanos como Garou y Sonic. De hecho, algo que sería muy interesante, es que claramente Blast tendría de su lado a Tatsumaki, siendo Blast un ídolo para ella, y obviamente siendo un refuerzo fenomenal para este. Y de hecho, creo que la gran mayoría de héroes se pondría del lado de Blast, al ver su apariencia de terminación, y obviamente simplemente por ser el número uno. De esta manera, podríamos cerrar el arco con un combate de Blast contra Saitama, y tal vez Saitama tenga un poco de desventaja, debido a que debe contenerse para no matar a Blast. Y esto haría que la batalla fuera mucho más espectacular, sabiendo por obvias razones que Saitama se encuentra en un nivel diferente. Aunque las habilidades de Blast tampoco son para ser subestimadas. De esta manera, al final del arco, tal vez Saitama sea aquel que derrotó al número uno, y también posiblemente este fuera exhibido por todos los males que hubiera hecho. Pero bueno, como les dije, esta solo es una teoría, pero déjenme en los comentarios qué les parece, si ven sentido que Blast pueda convertirse en un villano, los estaré leyendo. Y de esta manera hemos terminado el video, espero les haya gustado mucho, no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Netero Freaks, Oscar, Paulo X29, Tares y Thor, Brian Díaz, Alex Gamer, Yami Ramírez, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Edi Fonzo Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestad Almora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!